Música ¡Hay un sinapa guerrero! Pues veamos con más música, con otro temita musical de Bronco Para Ayola, Lili, Doña Quete, la familia Y la familia que nos están pidiendo, pues bien, como siempre Doña Quete Escuchando la programación de Voces Nuestras Mi nombre es Sergio Sabino Soy integrante del H Comité Ciudadino Aquí en la Normal de Ayotzinapa Pues estoy encargado de la radio comunitaria de aquí La radio de la que llega por nombre Voces Nuestras, Voces de Todos La radio de Ayotzinapa y pues La importancia de tener una radio aquí en la Normal Es para informar al pueblo La problemática de la Normal Los avances que ha visto en las investigaciones Sobre la desaparición forzada Sobre los movimientos que se han hecho Por la exigencia de presentación con vida Con nuestros compañeros Y pues hemos dicho que esta radio es para el pueblo Y es del pueblo Y las personas que vengan a dar un programa A dar una información, bienvenido sea Esta radio no se le nega a nadie Es una radio comunitaria Es una radio del pueblo y para el pueblo Bienvenido sea agradecer a todo el pueblo de Tizla A todos los que nos escuchan a través del avia internet Por su preferencia de su radio aquí comunitaria Voces Nuestras, Voces de Todos La radio del pueblo La radio de la Normal de Ayotzinapa Vámonos con este temita musical del Grupo Bronco Cuatro con cuarenta y siete minutos Cuatro con cuarenta y siete minutos